Siete regiones de nuestro país han sido declaradas en estado de emergencia, pero no debes confundir estado de emergencia con estado de sitio. Hay diferencias, te las contamos aquí. El estado de emergencia tiene un plazo máximo de 60 días y se decreta y se declara en todo caso cuando se afecta el orden interno, cuando se perturba la paz, cuando no hay orden en una nación. En el estado de emergencia se suspenden los siguientes derechos o en todo caso se restringen, así que muy atento. Derecho a la libertad y seguridad personales se pueden restringir o suspender, que significa que te pueden intervenir en la vía pública o te pueden solicitar tus documentos o incluso llevar a una comisaría. Inviolabilidad de domicilio, que significa esto, que pueden ingresar a tu vivienda o algún otro lugar sin una orden judicial. Libertad de reunión, también limitado o restringido, dependiendo de lo que se especifique en el decreto supremo. Y libertad de tránsito, que significa que a través del decreto supremo se especifica el horario en el cual las personas pueden circular o en todo caso si se establece un toque de queda, como sucede en estos momentos en PUP. Y en el caso de estado de emergencia, las Fuerzas Armadas disponen del orden si la presidenta o el presidente lo ha dispuesto en el decreto supremo. Tienen que ser muy específicos con ese punto. En el caso del estado de sitio, que es un estado de excepción también, al igual que el estado de emergencia, lo que se resguarda es la soberanía nacional. Tiene un plazo máximo de 45 días, lo decide la Presidencia de la República, con el Consejo de Ministros, pero debe rendir cuentas al Congreso de la República. Solo un plazo máximo de 45 días, y si en todo caso necesitan una prórroga, lo que tiene que hacerse es bajo la aprobación del Parlamento. Lo otro y muy importante en el estado de sitio es bajo qué argumento se declara, y son los siguientes, invasión, guerra exterior o guerra civil, o peligro en todo caso, que alguno de estos suceda. Y finalmente, en el estado de sitio se suspenden todos los derechos, solo quedan vigentes los que se especifican en el decreto supremo. Esas son las diferencias entre estado de emergencia y estado de sitio. Ambos son estados excepcionales, que tienen que ser bajo decreto, por tiempos limitados, y con las indicaciones que les hemos dado.